Mar Colina Mar Colina Con tu cara de guabina Cuando yo te caiga encima Que mucho vas a correr Tengo ganas de pagarme Y ansioso espero el momento Que llegue el reclutamiento De veinte a cuarenta y seis Ay, sapo, 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 sapo Sapo, sapo, japonés Tum, tum, tum Mar Colina Pobrecito japonés Con tu cara de guabina Y cuando yo te caiga encima Que mucho vas a correr Pobrecito japonés Con tu cara de guabina Tum, tum, tum Tum, tum Tum Gracias por ver el video.